Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Aparte yo pienso que es porque no tienen en su mente el beneficio que van a recibir de hacer algo, porque a lo mejor nunca lo han hecho y no hay ese caminito ahí de qué es lo que pueden ganar al hacer o aprender algo nuevo. Exacto, exacto. Y te has fijado por ejemplo que cuando hacemos algo y nos da mucha satisfacción o nos da una recompensa, un placer, vamos a suponer que por ejemplo estoy en bicicleta, juego una carrera en bicicleta junto con otros y quedo en primer lugar o en segundo lugar, que ni esperaba y me siento satisfecho y me aplauden, me van a dar ganas de volver a correr otro día, ¿no? ¿Verdad? Como que la satisfacción me hace algo, que es lo mismo con las máquinas de jugar de los casinos, ¿verdad? Si ganan, ganan, ¡oh gané 20 dólares! ¡Qué padre! No, pues hay que ir otra vez a jugar, ¿verdad? Entonces a lo mejor también tiene que ver que la persona no quiere aprender más o no hace un esfuerzo extra porque no ha tenido una satisfacción desde hace mucho tiempo. ¿O qué será? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Aprender es Vida. Ahora, ¿qué le recomendarías a la gente? Porque hay mucha gente que con la edad pienso que a veces se ha vuelto así, como que esas ideas las rechaza o como que algo la aleja como para ablandar la mente, para que pueda abrirse a esas cosas. Porque, por ejemplo, yo sé que usas TikTok y ni siquiera yo sé usar TikTok, o sea, se me hace súper complicado, pero a la vez, a veces me he metido así y como que sí siento ese rechazo de esa cosa, como que digo, hay tantas cosas que hay que aprenderle y que, porque tienes miles de opciones, ¿no? De que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero yo sé que tú lo has hecho, o sea, ¿y cómo le recomendarías a alguien para que se ablandara su mente en esa onda? Bueno, quisieran lo mismo que yo hice antes de TikTok con Instagram y sobre todo, ya antes con Instagram, con Facebook. Facebook me daban dolores de cabeza al estar en la aplicación, en la computadora, porque no entendía nada. Decía, bueno, ¿esta porquería qué es? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Y luego mensajes, salen mensajes y había una lista y entonces yo empecé a poner personas y luego a borrar, a quitar y poner, porque no sabe, digo, ¿cómo le voy a mandar este texto? Me está preguntando algo de esta persona, de su vida personal y todos tengo una lista aquí, todos lo van a ver, eso yo pensaba, ¿verdad? Entonces me pasó meses para entender que no, que de todos modos tu mensaje nada más llega a esa persona, pero en mi cabeza no cabía y como esa cosa no cabía en muchas cosas, entonces la única manera es de aprender es aventándose y aprendiendo todos los días un poquito algo de una aplicación X o de algo de la computadora, pero sin dejarlo de hacer todos, todos, todos los días. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Aprender es Vida. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, aquí fíjate que ayer, no, antier, estaba yo manejando por la playa, o sea, no me bajé, pero por el, por Newport, aquí cerca, y lo que me di cuenta es que nadie usa máscara ahí. Es increíble, en las calles, en los restaurantes, ya ves que están por fuera sentados, etc. Muchísima gente a la hora de la comida, a la hora del lunch. Y me fijé y estaba buscando, dije, a ver si encuentro 10 personas con máscara. No, había muchos. Dije, qué barbaridad. Y comentando con alguien más me dijo, sí, no nada más en esta playa, en muchas playas así está la cosa de que no usan máscara, como que sienten que están junto al mar, entonces ahí nada les va a pasar. Fíjate qué curioso, ¿no? Bastante. Pero también te pones a ver los números a nivel mundial y Estados Unidos tiene el mayor número de muertes en todo el mundo. Ya rebasaron los medio millón de muertes, o sea, y te das cuenta por qué también, ¿no? Sí, claro, es cierto. Pero yo lo que pienso también es que son modas. Yo lo que pensé al estar ahí, dije, como Newport, ya ves que es un lugar de gente rica, ¿no? Entonces dije, ay, ¿a poco los ricos sienten que están protegidos especialmente? Pero afortunadamente, de todos modos, en todo el país, en Estados Unidos, dicen que están bajando mucho los números de COVID, ¿verdad? Que en diciembre llegaron muy, muy alto y los hospitales estaban atascados de gente. Y ayer comentaba una enfermera que trabaja en uno de esos lugares que decía que en diciembre estaba atascado. Dice que ahorita están sin hacer nada, porque casi no hay pacientes. O sea, que ya el hecho de que la vacuna se la esté poniendo mucha gente, a esos que se la pusieron, pues por lo menos se les quita el pánico, se sienten más asegurados, se sienten más a gusto, y eso hace que muchos no vayan tampoco innecesariamente a emergencia, ¿no? Y qué padre que estén bajando los casos, porque sí ya, o sea, a nivel mundial se ve que ha bajado mucho todo. Yo digo que es porque ya le dio a todo mundo, pues ya tienen los anticuerpos y ya no hay problema. Pero igual dicen que hay que seguirse cuidando por lo menos un poquito más hasta que ya haya más gente, porque se necesita el 80% del mundo para que esté vacunado. Pero fíjate, también estaba escuchando en la mañana las noticias que los países pobres no van a tener la vacuna hasta dentro de un año mínimo, porque los países no tienen dinero, y que Estados Unidos ya dio como 4 billones de dólares para que tengan vacunas en esos países pobres. Pero Estados Unidos ordenó 500 millones de vacunas, es una cosa exagerada, y pues como tienen que suplir a Estados Unidos, de todas maneras no van a recibir la vacuna en otros lados, porque tienen que primero terminar la orden de Estados Unidos, que van a tener más vacunas aquí de lo necesario, y claro que como ya pagaron, quieren dárselas primero, ¿no? Claro, pero en México dicen que ya están anotándose, ya no sé si ya empezaron o no van a empezar en estos días a ponerse vacunas. Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí. Está padre, porque sobre todo en lugares muy congestionados como la Ciudad de México, que todo el mundo es muy difícil estar separados unos de los otros, porque hay demasiada gente, ahí hace mucha, mucha falta que ya, y ojalá mucha gente ya se le quite la idea de que les va a hacer daño o que eso es malo o algo así, sino no tener tanto miedo y aprovechar. Y yo lo digo por experiencia, porque ya me puse las dos y ahorita no me siento controlado por el plan, por nadie todavía. ¡Qué bueno! Ya escucharon. Solo que sea un control, de tal manera que te hacen sentir que no te controlan. Ni tampoco te cambió nada tu cuerpo, ¿verdad? No, nada, ni me salió otras orejas, ni nada, sino igualito, todo normal. ¡Qué padre! Y la otra cosa te voy a decir, una cosa es la vacuna, ¿no? Y que ya se vacunan la gente, pero otra que va a ser como sanar a la población, de que les dé confianza de volver a salir a la calle, de ir al cine otra vez, o a comer a un restaurante. Como que mucha gente tiene todavía mucho miedo, ¿no? Sí, hay mucho miedo, pero el problema del miedo y del... Bueno, pánico es un miedo grande, ¿verdad? El problema de eso es que muchas veces, si no se sabe qué hacer, el problema es cuando no sabemos cómo reducir eso, cómo disminuir ese miedo, nos metemos en dificultad, ¿verdad? Porque tener miedo de todo es una situación muy desagradable, que hace que no hagas cosas, no lleves a cabo proyectos, no lleves a cabo acciones, porque el miedo te detiene, te congela, como quien dice. Y entonces sí, es muy importante aprender la manera de hacer un poquito a un lado el miedo. Tal vez no todo, a lo mejor la persona que tiene mucho miedo no se lo puede quitar todo, pero es que si hiciera un 20, 30 por ciento, ya lo haría un poquito sentir mejor y podría hacer cosas, ¿no? Sí, y eso es algo que cuando se quite es cuando ya vamos a poder decir, ya vamos a regresar a la normalidad, entre comillas, pero a la vez dicen que ya muchas cosas ya no van a ser igual, que ya, por ejemplo, muchas compañías que tenían trabajos de gente que trabajaba en oficinas, ya van a dejar de tener oficinas porque se dieron cuenta que pueden trabajar desde su casa y se ahorran la renta de la oficina, entonces ya no van a regresar a su oficina. Y estaba escuchando que en Londres, por ejemplo, la ciudad de tener 10 millones de habitantes disminuyó a 8 millones, que es un gran, o sea, un gran cambio para cómo es Londres, ya ves que siempre está ocupado de gente y que esos 2 millones que se fueron a sus países a otro lado a trabajar ya no van a regresar porque ya vieron que pueden trabajar en otros lados y ese tipo de cosas como que van a pasar en muchas partes porque ya todo es más automatizado, ya los robots están haciendo muchos trabajos, entonces el mundo va a cambiar. Ya cambió, pero digo, más todavía, creo yo. Sí, va a seguir cambiando y nos tenemos que adaptar al presente y al futuro, si no, no vamos a poder sobrevivir, ¿verdad? Y yo lo veo, por ejemplo, fíjate, el problema es que tenemos muchas ideas que no podemos cambiar. Por ejemplo, yo estaba hablando ayer con una persona que quería comprar un servicio con nosotros y le digo, pues, ¿cómo lo quiere pagar? ¿Con su tarjeta? Porque es desde Texas. Le digo, deme los números de su tarjeta. No, yo nunca a nadie le doy mis números de tarjeta porque me pueden robar. Ok, perfecto. Entonces, mántelo por CEL, por el Banco de América. Usted nada más manda un texto y es muy fácil hacerlo de banco a banco. Dice, pero yo nunca uso texto, dice. Yo no uso texto. Le digo, ¿tiene celular usted o estoy hablando con usted? Y es un celular, ¿no? Dice, sí, pero yo textos yo no manejo para nada. Yo no me meto a textos. Le digo, ah, qué curioso. Ok, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué otra manera? ¿Quiere usted comprar una tarjeta prepagada o quiere Cash App? Hay una aplicación. ¿Conoce la aplicación Cash App? ¿Qué? No sé qué es eso. Yo nunca uso eso. Entonces, todas las cosas me llevé como media hora y ninguna, y me di cuenta que no me entendía que el Señor estaba viviendo en el siglo pasado, ¿verdad? Y es que muchas veces porque no se ha puesto, no, hay personas que no les ha dado oportunidad la vida de ponerse al día y entonces se salen de onda porque ya ahora todo se maneja diferente. Ya el dinero está desapareciendo, ¿verdad? Ahora son puras cosas digitales. Es mandas de una tarjeta, de un teléfono a otro, dinero, pagas hasta tu café con el teléfono o cosas así. Entonces me di cuenta que pero tenemos esa idea que no nos deja. Ese tipo de ideas que si fueron de hace cinco años ya son anticuadas, ¿verdad? Entonces esas ideas de hace cinco años o seis son anticuadas. Ahorita no nos ponemos al presente, nos vamos a llevar, eso nos atrasa y nos va a hacer que no podamos sobrevivir bien, incluso no podamos conseguir el trabajo necesario para sobrevivir. Y es, todo ha cambiado, o sea, por ejemplo, las aplicaciones ya, o sea, tengo muchas gentes que van a buscar trabajo y antes les daban un papel, ¿no? Con la aplicación y que tienes que llenar la mano y ahora no, ahora tienes que meterte a una website y llenar la aplicación en el internet, mandarla por internet y mucha gente todavía no se acostumbra a usar el internet, hay gente que no sabe usar una computadora y esas personas están quedando atrás en muchas cosas porque va a llegar a un punto donde, como dices tú, va a desaparecer el dinero, va a desaparecer lo que conocemos y hablando de eso, estaba viéndolo del, ¿cómo le llaman? el cryptocurrency, que son las monedas cripto, de cripto, que es la va a ser la nueva moneda, o sea, que ya en un futuro ya no va a existir tampoco el dólar, no van a existir las monedas como las conocemos ahorita y eso se va a convertir, va a ser todo digital, exacto, porque es literal dinero, pero virtual que puedes mandarle a otra persona y es como si fuera cash, o sea, efectivo, pero no es efectivo sino que está por internet, ¿no? Esto es un poco difícil para mí entenderlo, pero es algo que ya está. Sí, ya existe el bitcoin, el bitcoin, creo que vale ahorita una moneda digital vale 32.500 dólares, imagínate. No, vale más. ¿O más? Sí, llegó a 57.000 dólares hace tres días y ayer y hoy bajó a 44.000 dólares, una moneda nada más. Una moneda, bueno, y este, resulta que ese tipo son otros conceptos, entonces, es natural que a uno le dé miedo vivir y le dé miedo que lo vayan a transar y le dé miedo si no está uno familiarizado, ¿verdad? porque este, me decía también una señora, oh no, pues yo le quiero pagar, le quiero mandar dinero y le digo, pues sí, lo puede mandar como con, y les digo siempre cash up, sell, este, transferencia, tarjeta de crédito, o no, no, yo ninguna de esas cosas por, por este, money order, le digo, señor, eso ya no se usa, le digo, sí, sí existe todavía, ¿no? Pero ya, no, ya no, ya es otra época, entonces, uno tiene que ponerse al, 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 al presente, porque cada, cada, continuamente están saliendo cosas nuevas, cada cosas nuevas y todo eso nos va a atorar, nos tenemos que modernizar, porque estamos en otra época, en lo que antes llamábamos futuro, el futuro, cómo va a ser, pues ya llegó, entonces tenemos que ponernos al, al día, si no, no vamos a sobrevivir, porque el lenguaje es diferente, yo cuando me puse las vacunas del COVID, que fue hace una, diez días la segunda, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos, cuando fui, tenía que demostrar que, que soy elegible, que yo hice la cita, ¿verdad? ¿Cómo la hice? Por el teléfono, entonces te dice, a ver su teléfono, ¿dónde está? Y ya, en mi teléfono muestro que ahí tengo la cita, ¿verdad? Pero imagínate, este, me dice una persona el otro día, me dice, oiga, y la vacuna, ¿cómo se la pone? ¿Dónde se consigue? Le digo, métete en el internet o algo, dice, ah, caray, no hay un lugar donde uno vaya, no, ya no se acostumbra, ¿verdad? Todo lo tienes que hacer por internet. Ahora, ¿qué le recomendarías a la gente? Porque hay mucha gente que con la edad, pienso que a veces se ha vuelto así, como que esas ideas las rechaza o como que algo la aleja, como para ablandar la mente, para que pueda hacer, abrirse a esas cosas, porque, por ejemplo, yo sé que usas TikTok y ni siquiera yo sé usar TikTok, o sea, se me hace súper complicado, pero a la vez, a veces me he metido así y como que sí siento ese rechazo, esa cosa, como que digo, hay tantas cosas que hay que aprenderle y que, porque tienes miles de opciones, ¿no? De que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero yo sé que tú lo has hecho, o sea, ¿y cómo le recomendarías a alguien para que se ablandara su mente en esa onda? Bueno, quisieran lo mismo que yo hice antes de TikTok con Instagram y sobre todo, ya antes con Instagram, con Facebook, Facebook me daban dolores de cabeza al estar en la aplicación, en la computadora, porque no entendía nada, decía, bueno, ¿esta porquería qué es? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Y luego mensajes, salen mensajes y había una lista y entonces yo empecé a poner personas y luego a borrar, a quitar y poner, porque no sabe, digo, ¿cómo le voy a mandar este texto? Me está preguntando algo de esta persona, de su vida personal y todos tengo una lista aquí, todos lo van a ver, eso yo pensaba, ¿verdad? Entonces me pasó meses para entender que no, que de todos modos, tu mensaje nada más llega a esa persona, pero en mi cabeza no cabía y como esa cosa no cabía, en muchas cosas, entonces la única manera es de aprender aventándose y aprendiendo todos los días un poquito algo de una aplicación X o de algo de la computadora, pero sin dejarlo de hacer todos, todos, todos los días. Claro, yo no hacía una cosita, sino yo me aventaba dos horas diarias en el Facebook hasta que le agarré, me embebí, ahora ya ni lo uso, ¿verdad? Pero ya sé, o sea, ya sé cómo se usa. Luego me metí a Instagram, hice lo mismo y ya fue un poquito más fácil y TikTok, pues no, pues ese ya fue mucho más fácil y hacer un, poner algo en TikTok ya me lleva, he tomado el tiempo y me lleva de tres a cinco minutos ponerlo, ¿verdad? Me lleva más en Instagram, Instagram se me hace más como que te piden, no está todo, las herramientas, en TikTok tienes todas las herramientas para hacerlo así. Pero ok, este, volviendo al tema, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer, hacer a un lado su idea de que oye, ya estoy viejo, ¿verdad? Porque es la principal, todo se la saca, no, pues es que yo en mi edad, pues yo soy de otra época, ya con eso sienten que tienen el permiso para atorarse y para no avanzar y no estar en la onda nueva, ¿verdad? Entonces hay que hacer eso y agarrar y aventar y agarrar una computadora o el celular, que el celular es una computadora, el celular y a meterse mucho a Google, ¿verdad? En Google y decir, preguntarle a Google, ¿cómo, qué es una aplicación? ¿O qué es lo, escucho que alguien dice tal cosa, le pregunto a Google, Google me va a dar una respuesta y todos los días aprendo algo, llega un momento que la persona va a decir, ah, caray, pues este, mira, ya no estoy tan viejo, este, ya aprendí algo, ya puedo darme a conocer, pero si es un problema muy grande de gente de mi edad que, híjole, este, no puedes hablar de esas cosas porque no te entienden, porque no están familiarizados, ¿verdad? y es una lástima. Totalmente, y la otra cosa que pienso que es muy, muy importante que ya hemos hablado del interés, ¿verdad? Que haya un, como un propósito, O sea, como un deseo de aprender como para algo porque muchos lo ven así como algo nebuloso, como que sí, está bueno eso, pero no entienden que es la nueva onda de hacer negocios, de vivir la vida, de socializar, de como tener una presencia, ¿no? Esa es una forma y la otra de que, o sea, la tecnología, hay muchísimas cosas que uno puede hacer ahora, puedes aprender literal cualquier cosa en el internet, el otro día, por ejemplo, vino una señora que está interesada en aprender, hacer doctora, ¿no? Y quiere ir a la escuela de medicina y todo eso, pero está esperando a sus clases, está esperando a que llegue el momento perfecto, le digo, no, o sea, te tienes que poner desde una vez, le digo, si quieres ser doctora, desde ahorita empieza a aprender, agárrate un libro, hay tantos libros ya en el internet, hay websites, hay cosas que puedes hacer y ver qué pasos necesitas para llegar a ser doctora y ve también qué hace un doctor, o sea, cómo interesarse más en el tema y meterse a fondo y usar las redes sociales o todo eso para el propósito que uno tenga, ¿no? Exacto. Sí, el problema con la edad, con las personas que se quedan, pueden tener 70 años o pueden tener a lo mejor ya 50, 40, ya quedarse en el pasado, ¿no? Y ya no avanzar, pero el problema con esas, con la justificación de la edad es que sí es una justificación porque nuestro organismo y nuestro cerebro sobre todo se va desalineando y se va haciendo más oxidado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pero como es biológico todo el equipo que traemos, lo biológico se puede restaurar, eso es lo padre, que es diferente a una pieza, a un carro que tiene un motor que dices, el motor no arranca bien, oh, pues le voy a meter toda la velocidad para que se componga, no, se desbarata, ¿verdad? porque es metal, pero algo biológico como es nuestro organismo, si le metemos información y lo ponemos a estudiar, se rehabilita el cerebro, las piezas empiezan a quedar mejor, así como tener 80, 90 años y hacer ejercicio, al principio es difícil, pero conforme vas haciendo, llega un momento en que la persona de 80 años va a parecer una persona de 75, ¿verdad? O 70, ¿verdad? Pero es eso, es porque se está, biológicamente, recibe las órdenes su organismo, cada célula y dice, oh, no, pues hay que trabajar más porque este nos está pidiendo más oxígeno, nos está pidiendo una mejor digestión, nos está pidiendo esto y aquello y el otro, ¿por qué? Porque le está haciendo ejercicio, entonces, yo lo que veo que la persona que no puede aprender porque no puede y no puede porque no tiene interés es un círculo vicioso porque no le echa ganas y no se avienta, y no quiere hacer nada, está muy cómodo así, nada más diciendo, no, pues yo ya mi edad no me deja, ¿verdad? Y ahí se quedan y entonces se van saliendo de la sociedad, ¿verdad? De la vida y al rato lo único que piensan es en jubilarse, ¿verdad? Es lo que piensa la gente y dicen, no, pues yo ya mejor ya me voy a retirar, etcétera, joven, exacto, que va a la escuela, por ejemplo, los que van a la escuela, después de salir de la escuela, más del 70% ya no leen, o sea, dejan de leer porque leyeron en la escuela porque los forzaron a leer, pero de ahí en adelante dejan de aprender porque piensan que ya no necesitan aprender nada nuevo, lo cual es una idea que no es cierta, o sea, es falso que uno no puede aprender algo nuevo todo el tiempo, entonces, quitarse esas ideas y como dices tú, eso que dices de que tenemos un organismo, lo que hace que ese organismo deje de funcionar es cuando no se usa, es cuando no lo estamos aprovechando y entonces empieza la entropía a echar a perder ese motor mental que tenemos y se va echando a perder las neuronas y con el tiempo la persona se vuelve más difícil aprender porque no está usando ese conocimiento que trae, ¿no? Sí, si hacen una prueba, si hacemos una prueba a una persona que no lee y que no le gusta estudiar y que estudió por ejemplo en total en su vida 10 años y ponemos junto a otra persona que estudió en su vida 15 años, ¿verdad? Ya a lo mejor hizo una carrera y siguió estudiando, aprendiendo, leyendo, etcétera, los ponemos a los dos y checamos su cerebro, mucha gente va a pensar que el cerebro que está más usado, el que estudió 15 años si siguió leyendo está más atrofiado y es al revés, está en mejor estado que el que estudió poquito, ¿verdad? Ahí se ha, y han hecho pruebas de eso, se ha visto que el cerebro que se usa está en mejores condiciones que un cerebro que está nada más estacionado, ¿verdad? Que no se usó. Que no se usó, ¿verdad? El más barato, no, el más caro, ¿no? O el chiste, ¿no? Sí, exacto. Ahora, entonces yo creo que, sí, entonces yo creo que la, la cuestión es muy sencilla, ¿no? No podemos dar una fórmula porque es algo tan especial. Yo he visto, mucha gente, he visto y he tratado y, y me han dicho, y hay hasta gente que me ha dicho, no estoy hablando del pasado, pasado, sí, estoy hablando en los últimos meses que me dice, oye, ¿qué me recomiendas para aprender esto o para poner un negocio o eso? Oh, no, pues mira, este, estudia esto y aquello, este, es más, yo te puedo decir qué libro puedes leer y si te lo aprendes bien ese libro, le das varias leídas, vas a poder hacer este tipo de negocios. Me dice, ay, qué interesante y pasan unas semanas y cuando vuelvo a hablar con la persona y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No, estoy planeando a ver cómo un día voy a empezar a leer eso y a conseguirlo, ¿verdad? O sea, como que no hay, hay algo así como que interés, cuando no hay interés no hacemos nada, ¿verdad? Aunque nos pongan el plato servido y es una cosa muy personal y ahora mi pregunta sería para ti, ¿por qué la gente no le da interés en esos casos y si es algo que les ayudaría? Parte yo pienso que es porque no, no tienen en su mente, o sea, el beneficio, ¿no? que van a recibir de hacer algo o sea, porque a lo mejor nunca lo han hecho y no hay ese caminito ahí de qué es lo que pueden ganar al hacer o aprender algo nuevo, ¿no? Exacto, exacto, y este, ¿te has fijado, por ejemplo, que cuando hacemos algo y nos da mucha satisfacción o nos da una recompensa, un placer? Vamos a suponer que, por ejemplo, estoy en bicicleta, juego una carrera en bicicleta junto con otros y quedo en primer lugar o en segundo lugar que ni esperaba y me siento satisfecho y me aplauden, me van a dar ganas de volver a correr otro día, ¿no? ¿verdad? Como que la satisfacción me hace algo, que es lo mismo con las máquinas de jugar de los casinos, ¿verdad? Si ganan, ganan, oh, gané 20 dólares, qué padre, ¿no? Pues hay que ir otra vez a jugar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor también tiene que ver que la persona no quiere aprender más o no hace un esfuerzo extra porque no ha tenido una satisfacción desde hace mucho tiempo, ¿o qué será? ¿verdad? Claro, puede ser eso. ¡Ay! Espérame, se me cayó el micrófono. Ahora sí, perdón. Sí, eso pienso que tiene mucho que ver y ahorita me estabas acordando de una cosa que le llaman habituation en inglés, habituarse, ¿no? Que uno se hace como ciertas costumbres de hacer las cosas de cierta forma y se va uno como aplacando, como acostumbrando a que las cosas son así. Entonces, un ejemplo que estaba escuchando un programa de esto, de la que inventó el parabrisas, ¿no? Fue una mujer hace muchos años que no existían los parabrisas, entonces estaban en un carro y que estaban todos este, calientitos porque estaba nevando afuera e iban en el carro y el que iba manejando de vez en cuando tenía que abrir la ventana, ahí se congelaban todos en el carro para mover la nieve que estaba al frente con la mano y luego ya cerraba la ventana y ya seguían su camino, ¿no? Normal. Entonces a esta chava se le ocurre, o sea, lo normal era eso, o sea, todo el mundo hacía eso porque no existían los parabrisas, no sabían que era eso porque nunca se le había ocurrido a nadie. Entonces a la chava se le ocurrió, bueno, ¿y qué pasaría si pudiera él quitar la nieve sin tener que abrir la ventana y congelarnos a todos y poder limpiar el espejo, ¿no? Y así fue como se le ocurrió la idea de inventar el primer parabrisas que se hizo en los carros. Entonces esa idea de habituarse que la mayoría la mayoría de la gente en ese entonces estaba habituada a sufrir, ¿verdad? De que tenían que bajar la ventana y limpiar el parabrisas y esta fue la primera vez que se le ocurrió pensar algo diferente y decir, bueno, ¿qué tal si lo podría hacer desde adentro sin abrir la ventana? Y así yo pienso que hay muchas cosas que estamos acostumbrados y que ya nos habituamos a hacer, problemas que tenemos que existen, pero que no se nos ocurra una idea diferente de cómo solucionarlos porque no estamos con esa onda de aprender, ¿no? Claro, y aparte de tenerla que se nos ocurra la idea, está el hecho que la llevemos a cabo, ¿verdad? Porque a veces hacemos una idea y ahí se queda en la cabezota, ¡ay, qué buena idea tengo, ¿verdad? Y pasan los años y no, pero sí hay un, hay cierto tipo de, 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 le podríamos llamar comportamiento que tenemos las personas en que podemos, sabemos que nuestra condición o lo que estamos comportándonos debe de mejorarlo, podemos mejorar, podemos conseguir o ya sea un mejor trabajo o hacer eso mejor o llevarnos mejor con la persona o poder conseguir una pareja, algún, lo que sea, ¿no? Porque todo es un mecanismo, pero no, como que no, primero, o no se nos ocurre qué hacer y por eso no hacemos nada o se nos ocurre pero no, tenemos, tenemos algo que no nos hace, no, no llevamos el siguiente paso que es hacer algo, ¿verdad? Sino queremos que nos suceda solito, como que llegue, que nos toque a la puerta y nos diga, oiga, usted queda contratado, ¿verdad? y le vamos a pagar 100 mil dólares al mes y no sucede así en la vida, ¿verdad? Como que uno tiene que poner de su parte el aprender algo, el saber algo, se requiere de cierto esfuerzo, de cierta dedicación para poder cambiar esas condiciones y eso es lo que, lo que se necesita, ¿no? Podríamos decir que número uno debe estar el deseo, ¿no? De que quiera uno realmente cambiar esa situación o el problema o resolverlo. Segundo, creer que se puede también, ¿verdad? Porque uno puede creer muchas cosas pero si no tiene la creencia de que uno puede hacerlo, o sea, la confianza, digamos, de que lo puede lograr y tercero sería que lo hiciera, ¿verdad? Como dices y esperar a que realmente uno pueda cambiar ese problema por medio de esos pasos, ¿no? De tener el deseo intenso y creer que uno lo puede hacer, ¿no? Claro y además ya al llevarlo a cabo generalmente sucede que no te sale bien, ¿verdad? Si no dices ¡ay, no! La regué en esto y en aquello entonces le tienes que cambiar y volver a ya con lo que aprendiste de los errores que hiciste vuelves otra vez y vuelves otra vez como decía Edison, ¿no? Que ya llevo mil, no sé cuánto decía pero decía mil formas y hace mil formas de cómo no funciona, ¿verdad? De cómo no hacer un foco. Exacto, ¿verdad? Entonces ya hizo de diferentes maneras, no le funcionó pero constantemente está tratando de otra manera diferente y llega un momento en que se hace un experto, ¿verdad? Y muchas veces no es carrera porque dicen que Henry Ford nunca fue a la escuela, fíjate, ¿verdad? Apenas sabía leer y escribir y inventó el motor, el automóvil, todos los automóviles que vino son gracias a Henry Ford, ¿no? Entonces la clave es que lo hagan y que no nomás hablen de eso y sí, aunque fracase uno, ¿verdad? Porque obviamente como dices, siempre está uno dispuesto a que va a fracasar al hacer algo porque no siempre lo vas a lograr a la primera. A veces sí, a veces no, pero el chiste es que cuando uno lo hace, ya aprendiste una forma de no hacerlo tal vez y ya aprendiste algo que antes no sabías, pero si nunca lo haces, nunca te das cuenta si iba a funcionar o no porque nada más lo pensaste y quedó en tu cabezota como dices y no se llevó a la práctica a manifestarse en este mundo real, ¿no? Exacto, exacto, es bien importante y es muy padre hacer cosas. Uno, yo creo que lo podría seguir haciendo y puede seguir uno aprendiendo algo si empieza y aprende algo que le dé satisfacción, ¿verdad? Porque la satisfacción, el placer al aprender te hace que aprendas más. Si al aprender te diera dolor, pues te retirarías y dices, yo ya no quiero saber nada de aprender, ¿verdad? Pero entonces está ahí el eso de tener interés, saber qué es lo que realmente me interesa. Siempre va a haber algo, es tan, el conocimiento está tan en las manos a través del internet que siempre va a haber algo que uno quiera aprender y lo pueda aprender y pueda tener esa satisfacción que lo va a hacer aprender más. Pero nuestro cerebro, si no tenemos la satisfacción, nuestra mente necesita, necesita satisfacción, se alimenta de placer, si no tiene sus placeres, no avanza, no aprende, se queda estancado y se hunde. Lo han hecho tantos experimentos con ratones que los ponen en un ambiente donde no pasa nada, donde no hay nada nuevo, que ningún obstáculo, no hay ninguna barrera, no hay ningún jueguito que darle vueltas ni nada y se mueren rápido y los otros que están en un ambiente que le llaman enriquecido de muchos laberintos y que la comida no siempre está en el mismo lugar y que se la cambian de lugar al siguiente día, viven más, viven el doble, qué curioso, ¿no? Sí, porque se está usando todo su organismo y están en un mundo donde están aprendiendo constantemente y se mantienen interesados y eso te, como que también salen muchos químicos en el cerebro que te hacen, o sea, como que te dan más porque estás activo y estás constantemente absorbiendo más cosas y el que aprende una cosa ya aprende más fácil otra, como los que aprenden idiomas, que hablan tres, cuatro idiomas, para aprender un nuevo idioma, sí. Es fácil para ellos. Y el que nunca ha aprendido un idioma, le cuesta muchísimo porque no hay los caminitos en el cerebro, entonces, es hacer, es constantemente estar haciendo y no dejarse que esa entropía nos llegue porque es muy fácil quedarse a un lado y decir, estoy a gusto así como estoy y ya no hago nada y que pase el tiempo y a lo mejor hay gente que como tiene dinero piensan que ya se les acabó la vida y no es así, ¿no? Exacto, el dinero es una parte, qué padre que tengan dinero, pero lo que les va a dar vida es hacer cosas, aprender cosas, resolver obstáculos. Si una vida sin obstáculos también es una vida que no está enriquecida porque no estás aprendiendo nada. Y los obstáculos es mejor cuando uno se los pone a que te los ponga la vida. Claro, exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso lo dejamos. Algunas últimas palabras antes de terminar. Nada más que se me ocurre ahorita que si nos quejamos de depresión o de nerviosismo o de miedo es probablemente porque no estamos usando suficientemente nuestro cerebro y nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque yo quiero ver a alguien nervioso después de haber corrido cinco horas seguidas y que me diga oh, estoy muy nervioso, creo que no voy a ver a nadie, ¿verdad? Muy cierto, muy bien, pues muchísimas gracias, ya saben que estamos aquí todos los martes a las seis de la tarde, gracias a todas las personas que nos han estado donando, se los agradecemos bastante porque esto ayuda a que este podcast continúe, así es que ya saben también si quieren mandarnos aunque sea un dólar, ya saben que estamos disponibles y se los recibiríamos con mucho gusto. También recuerden que tenemos el canal de YouTube de Viva Mejor donde pueden escuchar varias meditaciones que les puedan ayudar también y todo lo que hacemos básicamente es para que uno pueda tener más creatividad, que tenga más vida, que puedan usar sus neuronas para una vida mejor. Así es que gracias por visitarnos y nos vemos el próximo martes a las seis de la tarde. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a Viva Mejor x3000 arroba gmail.com x3000 arroba gmail.com arroba gmail.com